Una escuela preparatoria del Valle de San Fernando está en alerta máxima al ser amenazada como un blanco de una masacre escolar. Vamos de inmediato con Cris Monarres que nos tiene detalles de esto. Adelante, Cris, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Anaís. Como te puedes imaginar, en los tiempos que nos toca vivir en la actualidad, ninguna amenaza se puede tomar a la ligera. Por eso, en un ambiente de total incertidumbre, se aumentaron las medidas de seguridad en la preparatoria de la ciudad de San Fernando. Estoy nerviosa, tenía mucho miedo porque miré en Snapchat que dijeron que ahora va a haber un shooting en la escuela. La amenaza apareció en redes sociales y corrió como pólvora, desatando la preocupación en padres de familia y alumnos. En estas imágenes se ve como dicen, tengan cuidado, y aparece la foto de un revólver. En los otros mensajes decía lo siguiente, el viernes voy a disparar en la escuela, estoy cansado de ser acosado, voy a disparar a todo el que vea la hora de descanso. El blanco de esta amenaza era la escuela preparatoria de San Fernando en esa misma ciudad. La policía hizo acto de presencia incrementando el número de patrullas, evitando que la amenaza se materializara. Doña Concepción López no quiso llevar a su hija a la escuela, prefiriendo perder un día de clases. Sí, impresionada, yo no traje a mi niña a la escuela precisamente por lo mismo, porque uno tiene temor, ¿verdad? Con tantas cosas que ha visto uno en escuelas anteriores. Por su parte, las autoridades del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles indicaron que están enterados de estas amenazas y emitieron un comunicado que en parte dice lo siguiente, el incidente, aunque no es creíble, por precaución nos obliga a tomar medidas adicionales y aumentar la vigilancia con más patrullas. También mandaron un aviso telefónico. Sí, avisó por teléfono, que no tenga uno temor, que no, que traiga uno a sus hijos, pero la verdad, uno como padre no puede uno dejar a nuestros hijos así. Las clases siguieron como de costumbre en un ambiente palpable de incertidumbre. Las autoridades investigan la procedencia de estos mensajes amenazantes. Fíjate, Anaís, que no falta quien diga que el que va a cometer un acto semejante, pues no lo anuncia. Sin embargo, la gran mayoría de las personas prefieren prevenir una situación que esta que lamentarla, que lamentar una verdadera tragedia. Nosotros estamos muy al pendiente de lo que vaya a ocurrir en esta preparatoria. Esperemos que no pase a mayores, que sea solo una falsa alarma. Es todo por mi parte, desde San Fernando, Cris Munares, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Cris. Esperemos que así sea una falsa alarma. Estaremos pendientes.